trama de mentiras y corrupción de las empresas offshore del presidente lazo lazo le miente a todo el ecuador si como lo oyes en el 2020 al momento de inscribir su candidatura incumplió con la ley de pacto ético la que prohíbe a candidatos y a funcionarios públicos tener capitales o bienes en paraísos fiscales te cuento la plena el 6 de agosto del 2020 se creó en panamá la opción vanis international con tensión de propiedad de santiago guillermo josé emilio maría mercedes y maría de lourdes su familia un mes después el 10 de septiembre 2020 lazo inicia un proceso de traspaso de pietro overseas a vanis international foundation esto quiere decir que traspasó sus propiedades en estas guaridas fiscales a su familia esto configuraría un delito de evasión fiscal con una pena de 5 a 7 años en prisión 13 días después el 23 de septiembre del 2020 lazo inscribió su candidatura sin que haya concluido este traspaso la de pietro overseas a vanis international foundation como el artículo 45 de la ley de procedimiento administrativo de panamá establece que sólo a partir de la promulgación de la resolución de la superintendencia de bancos de panamá en la gaceta oficial éstas surten efectos legales esto recién ocurrió el 19 de octubre del 2020 lazo mintió y destruyó la democracia en ecuador en las elecciones generales del 2021 incurrió en perjurio porque aún tenía propiedades en guaridas fiscales en panamá cuando firmó su declaración juramentada en su momento rafael correa y su movimiento por la revolución ciudadana denunciaron los actos fraudulentos sobre la inscripción de la candidatura de lazo ante el consejo nacional electoral sin embargo esta institución nunca hizo nada si lazo dice que es inocente y deshizo sus bienes en guaridas fiscales cumpliendo la ley del pacto ético porque no quiso comparecer ante la comisión de garantías constitucionales de la asamblea nacional basta de mentiras la ley es para todos esto no es un problema político es un problema legal y moral